Yo nací en Ucrania, en la ciudad de Drukovich. Nací en la familia católica. Y estaba con la dependencia de drogas durante seis años. Al último año, al sexto año, yo sentí que mi vida se hundía más y más. Y yo empecé a aclamar a Dios, aunque no conocía dentro de mí. Dios, sácame de aquí, dame otra oportunidad, dame nueva vida. Y ocurrió que mi hermano en este tiempo estaba en España. Él me llamó y me invitó a ir al extranjero. Pues él me organizó todo y al cruzar la frontera, yo estaba drogado. Y yo no sabía cómo aclamar a Dios. Pero recordé que yo tenía mucho temor dentro de mí. Yo levanté mis ojos y he dicho, Dios, si tú estás, si existes, si yo llegaré hasta Valencia, yo te lo prometo que hasta finales de mi vida nunca voy a consumir las drogas. Y Dios me liberó ahí mismo, de alcohol y de las drogas. Yo llego a España y me alojo a una casa justo frente donde vendía las drogas. Resulta que yo no tenía ni luchas ni nada. Me daba totalmente igual. Yo entendí que no tenía ninguna dependencia de las drogas ni unas ganas de detenerlas. Después Dios me ha llevado hacia una iglesia. Me arrepentí y empecé a decir a todos, contar a todos sobre mis pecados. Me bauticé, acepté a Jesús en mi corazón y tenía un ministerio durante unos dos, tres años en esta iglesia. Y durante todo este tiempo yo tenía una sensación que debo orar por el pueblo de Israel. Yo antes estaba leyendo y estudiando la Biblia y yo sabía que he de orar por el pueblo de Israel. No sé cómo ocurrió, pero durante una oración yo tenía una sensación que tengo que orar por Israel. muy, muy, muy profundo dentro de mí, como si fuera que alguien dentro de mí estaba orando por Israel. Me ha gustado esto. Y yo encontré luego en la Biblia donde está escrito que el que bendice a Israel, yo bendigo. Y encontré otros versículos que tenemos que orar por Israel o orar por su pueblo. Y yo estaba orando durante mucho tiempo. Cuando yo comencé a orar, tuve unos problemas. Yo entendí que hay una oposición espiritual que no quiere que yo ore por Israel. Pero a pesar de todo, yo estaba orando a pesar de todos los problemas. Podría ser unos rencores u otros problemas. Pero yo sabía que era favorable para el Dios, pero el enemigo estaba contra. Después, por algunas circunstancias, yo, nos sentimos que tenemos que dejar esta iglesia. Y unos ocho meses estábamos ni para ahí ni para allá. No íbamos a ninguna iglesia, pero continuamos a orar. Y yo no creo en las casualidades, pero lo que voy a contar seguramente era de Dios. Un día me ha salido un video de Shabbat de Comunidad Mesiánica de Kiev. Yo empecé a mirar estos seminarios en directo de esta comunidad mesiánica. Resulta que no quería perder ninguna oportunidad de escuchar sobre los hebreos en estos videos. Yo estaba escuchando. Y durante unos tres años, yo estaba orando y viendo estos videos. Y luego nos invitaron a, en Valencia, a una iglesia rusa parlante. Y al principio, yo avisé al pastor que yo tengo un movimiento dentro de mi corazón. Un deseo de tener una comunidad mesiánica aquí en Valencia, en España. Pero no encontraba ninguna. Y yo creo que por otra parte del mundo estaba la gente orando para que las personas vayan como misioneros y abren una comunidad mesiánica de judíos en España. Y a esta gente, durante una oración, Dios ha enseñado la ciudad donde estaba yo. Y hoy, a día de hoy, hay una comunidad mesiánica y yo alegro muchísimo que Dios empiece a realizar movimientos en la comunidad mesiánica. Y me alegro que mucha gente pueda conocer a Yeshua como su Salvador. Gracias a estos videos por YouTube, agradezco a Dios porque, a pesar de estas circunstancias tan difíciles que hemos tenido con mi esposa y con nuestro niño pequeño, hemos podido sobrevivir y estábamos manteniendo vivos, comiendo esta palabra, consumiendo esta palabra. Y es muy importante que todos estos materiales estén en castellano, en español. Porque resulta que hay 22 países que hablan en español. Si hay muchos judíos esparcidos por todo el mundo y si hay todo este material traducido en español, muchos judíos podrán oír esta palabra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!